Es que estamos muy coordinados también con el gobierno del estado para todos los operativos que tienen que ver con el partido. En la ocasión pasada venían algunos autobuses, las barras, las forras, las que se conocen, y fueron detenidos. Se les pidió la entrada en el caso de Barajara. Familias, que vienen por supuesto a disfrutar también del país, y tienen también un plan de acceso para que así suceda. En este caso, ya no es lo propio, y estamos coordinados también con el gobierno del estado para realizar el orden de la seguridad. En el estado estaba para responsabilidad también del estado, para que tienen los recursos de la propiedad del mismo, pero nosotros colaboramos en todos los operativos. Recuerden que también tenemos por parte de la sindicatura, el estado generante, el estado cívico generante, tenemos personal siempre tanto de seguridad como de los pacíficos para poder apoyar también en cualquier sitio que se requiere.